hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom es difícil creer o entender que existen personas que son capaces de tener premoniciones tan fuertes como para decir claramente y sin tapujos que hay algunos hechos que se van a cumplir según lo que ellos han visto en sueños o en visiones siempre se habla de nostradamus de bababanga de michael escalón o incluso de benjamin solar y para vicini con sus dibujos a veces se acercan a la verdad otras veces es que lo clavan pero también hay otras veces que sus profecías se quedan en la nada más absoluta y finalmente pues se quedan en los caminos perdidos del tiempo incluso quién sabe si en diferentes universos paralelos hay videntes chuscos y de mal agüero que trata de aprovecharse de estas cosas y de los que estudiamos seriamente el tema del tiempo pero también existen casos de premoniciones que es verdad que se cumplen hay personas que dijeron haber visto los aviones impactando contra los edificios del 11 s antes de que todo esto ocurriese al menos hay 10 personas en eeuu que dijeron que esto iba a pasar y bueno esto es muy curioso porque claro uno se pregunta algunas cosas es posible que los seres humanos por mucha imaginación que tengamos seamos capaces de alcanzar un estado que nos permita acceder a una imagen del futuro estamos hablando de un estado de vibración de ensimismamiento especial en un momento de lucidez racional brutal en donde podamos ver algo que va a ocurrir delante de nosotros no en el presente sino en los próximos meses o incluso años que es ese tejido del espacio y del tiempo que nos rodea a los seres humanos y qué tipo de capacidades realmente tiene nuestro cerebro somos capaces de conectar con la línea temporal que nos espera con este o con otros universos paralelos con como decía no y bueno pues básicamente que son esas premoniciones esos déjà vu o déjà vu que tenemos a mí me pasa continuamente desde que bueno pues desde que tengo la epilepsia me pasa muy a menudo qué es este tipo de término las las profecías que qué es eso realmente accesos a momentos del futuro de los cuales pues algunas veces nos nos acordamos hoy voy a hablaros de cinco de esas premoniciones que están teniendo diferentes grupos de personas en los eeuu que se comunican entre sí desde hace años y que aseguran llegar a ver diferentes escenarios que acaban dándose finalmente yo también contribuiré con un análisis personal y contribuiré a exponer algunas opiniones básicamente pues en base a lo que es la actualidad y sobre lo que nos espera vamos a analizar brevemente el por qué lo dice esta gente y las posibilidades que tienen de darse realmente es la primera vez que yo hago algo así y bueno es que me parece algo fascinante porque es que tenía que hacerlo si estoy estudiando el tema de las irregularidades del tiempo es que claro es muy fuerte porque tenemos a tesla y a julio verne por ejemplo y que llegaron a ver cosas como internet o cosas como las armas eléctricas las velas solares y esa gente de estos dos señores pues que sabían perfectamente de lo que estaban hablando como si hubiesen podido conectar con el futuro antes que nadie hay personas que tienen habilidades psíquicas como para realmente conectar con el futuro es un gran tema es realmente posible que ya seres humanos que vean lo que serán los próximos meses como es posible que ocurra esto es el pasado y el futuro algo que se dobla y que se rompe y como decía es posible que se pueda predecir bueno vámonos a lo que puede ocurrir en este año 2017 con total respeto y tratando de acercarnos a lo que ocurrirá la primera profecía o premonición es que va a haber una situación extrema al respecto del alza de los movimientos de extrema derecha en europa y en los eeuu en españa bueno pues podríamos decir que ya gobierna la extrema derecha y cierta religión que percibe más de 2.500 millones de euros al año algo que me parece acojonante de todos los impuestos de los españoles siendo españa por supuesto un país supuestamente laico es decir un aumento de los grupos de ultraderecha estando ya incluso en el poder este aumento de la ultraderecha pues se daría en los países del centro de europa y podríamos decir que iría en aumento italia viendo su desarrollo económico pues tendría muchos problemas financieros y se acentuarán los desequilibrios entre los ricos y los pobres la hucha de las pensiones en diferentes países en diferentes países pues se irán acabando siendo españa el primero en declarar esta situación ya en alarma y aún así se seguirá votando a los dos partidos principales por la demencia política de este país y el miedo a manifestarse al rico dinero y al pobre miedo número 2 el cambio climático bueno pues el cambio climático aumentará drásticamente este año y se verán escenas tremendas de peces que no podrán aguantar el tema de las corrientes que irán variándose epidemias de animales en áfrica con migraciones de insectos hasta europa algo nunca visto y unas sequías en áfrica como nunca antes se habían visto con desplazamientos por supuesto de personas de países a otros se producirán y esto es muy curioso problemas para el tratamiento de enfermedades derivadas de estos cambios de clima por los recortes en la sanidad de países europeos y latinoamericanos y claro por supuesto aumentarán los movimientos conservadores que niegan el cambio climático como está ocurriendo en norteamérica apenas habrá primavera y otoño y esto ya se está empezando a ver y se verá más el año que viene y claro todo lo relacionado con este tema se tapará se tapará totalmente con una fuerza sin precedentes mientras el escenario puede presentar huracanes en tierra y mar que podrían afectar en la costa este de los eeuu y en la costa este de asia el nivel del mar subirá y aunque muy pequeñitos los cambios en centímetros se podrán observar en ciudades como venecia nueva york amsterdam copenhagen nueva orleans miami en principio serían sólo unos centímetros pero resulta que según un informe de las actas de la academia nacional de los eeuu actas de la academia nacional de ciencias de los eeuu resulta que estas ciudades estarían ya condenadas para el año 2085 ya no 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 se podría vivir en ellas y estos informes se taparían aún con más fuerza de lo que ocurre a día de hoy número 3 escándalo en la cúpula de poder en china y problemas entre rusia y ucrania de nuevo con tanques preparados para entrar directamente de nuevo en combate una participación activa entre rusia y eeuu en oriente medio como si estuviésemos hablando como un símbolo de una nueva guerra fría en donde no se enfrentan directamente pero si financiarían en teoría a grupos insurgentes por ambas partes problemas con desplazados una y otra vez sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y de momento sin movimientos en el tema de la construcción del muro entre eeuu y méxico noticias sobre el congreso de los eeuu sobre aumentos de movimientos conservadores en texas que ya se ha visto alguna vez que en texas hay pues como una gente que quiere pues independizarse de los eeuu problemas a la hora de encarar amenazas terroristas de atentados sobre todo en francia y también en inglaterra y aumento de niveles de seguridad recortando libertades en parís número 4 el mercado bursátil más arriba y abajo cada vez más difícil adquirir una vivienda en todo el mundo sobre todo en méxico en argentina en chile en eeuu y en españa el fondo monetario internacional impondría cada vez condiciones más duras a los países y claro esto repercute en la idea de que los países irán informando poco a poco de que la seguridad social no será viable ni compatible con sus presupuestos en los próximos años como si empezasen ya a meter directamente esas ideas en nuestras cabezas como si fuésemos tontos pero hay mucha gente que les seguiría votando de forma increíble si es que no se amañan las elecciones como también hemos hablado en este mismo canal bueno mientras todo esto ocurre seguirían produciéndose desclasificaciones o directamente filtraciones de casos de corrupción y por supuesto se producirían más muertes continuas repentinas y desde luego más que oportunas y sobre todo esto ocurriría en méxico y en españa esto ya va va pasando aquí ya va ocurriendo aquí y seguirán ocurriendo en el año 2017 habrá problemas en el oleoducto de gas de bueno pero lo que sería entre asia y europa y los eeuu aumentarían su presencia en afganistar en siria y en el líbano bajo el nombre de la famosa guerra contra el terrorismo mientras que el isis seguiría avanzando por áfrica el movimiento de este último es perfecto para los intereses de las empresas armamentísticas de los eeuu aumentando su porcentaje a la hora de robar dinero de los impuestos de los norteamericanos actualmente un 60 por ciento de ellos destinados a la guerra y número 5 y quizá lo más interesante de todo aunque no más brutal un gran descubrimiento de la nasa será silenciado al público y otro en el ártico también un increíble descubrimiento médico en la universidad de harvard que será silenciado un descubrimiento sobre una de las mayores enfermedades a las que se enfrenta el mundo a día de hoy y claro también este último será completamente silenciado la razón es que en ambas instituciones predominan o dominan directamente empresas privadas que no están dispuestas por un lado a decir la verdad y por otro lado a bueno pues directamente a no sacar tajada a no sacar dinero de esas medicinas derivadas de ese descubrimiento científico esto por supuesto no esto pasaría en la universidad de harvard y algo que me ha interesado muchísimo es que se haría otro descubrimiento y esto es muy curioso porque estos grupos con estas habilidades pues estarían exponiendo algo que es fascinante algo que sería un descubrimiento interesantísimo realizado por soldados británicos ahí estarían utilizando drones para observar una zona del reino unido algo que me recordó muchísimo al incidente de rendersham ocurrido en 1981 y que sería algo ultra secreto que quizá no llegaría a salir a la luz pública bueno pues aquí quedan estas profecías o incluso con una actitud un poco más abierta premoniciones sobre lo que este mundo nos deparará en este año 2017 que ya está asomándose a la vuelta de la esquina es la primera vez que hago un vídeo de estos y lo cierto es que hay algo todavía misterioso que no he comentado y es que se produciría en camp david una reunión una reunión de los principales líderes del mundo que también están muy relacionados con el tema de los famosos grupos de poder los illuminati que podrían estar decidiendo qué hacer con ese descubrimiento en él en el reino unido esto me parece que podría enlazar una y una bueno pues una premonición con la otra bueno pues esto es muy curioso yo es la primera vez que hago algo así es posible que pues realmente hayan muchas razones para decir que todo esto se acabará cumpliendo y aquí dejamos estas informaciones que espero que os parezcan desde luego más que curiosas son profecías no son déjà vu bueno pues ahí lo dejamos y nada pues si tenéis alguna vosotros pues sería muy curioso que las pongáis en el en el cajetín de comentarios nada más espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo programa yo os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós